Colgado de uno de los fierros de esta reja es como terminó un joven extranjero. Sus gritos de dolor alertaron a los vecinos, quienes al salir se dieron con la sorpresa de que una de las piernas de este hombre había quedado incrustado en los fierros. Y es que según contó la víctima, la policía intentó cruzar por esta calle, pero al encontrar cerradas las puertas, no tuvo mejor idea que trepar la reja. Este es el cruce de las calles Lucanas con las Américas en el distrito de La Victoria, exactamente en la parte superior de estas rejas. Es donde quedó atrapado esta madrugada un hombre. Personal de los bomberos tuvieron que hacerse presente aquí en esta zona, incluso cortar parte de la estructura para poder liberarlo. Por más de media hora, los bomberos tuvieron que utilizar varias herramientas para cortar los fierros de esta reja y rescatar al hombre, quien se encontraba solo en el lugar. Es en esta camilla en donde la víctima fue trasladada al Hospital 2 de Mayo, donde viene siendo atendido de sus heridas. Sin embargo, esta situación ha puesto nuevamente en discusión la instalación desmedida de rejas en la capital, que pese a ayudar a reducir los robos, se ha convertido en un obstáculo para los bomberos y la policía, tal y como señala el comandante Mario Casareto. Las rejas son un obstáculo que muchas veces hemos perdido vidas por no poder llegar a tiempo a un paro cardiorrespiratorio o porque el incendio se ha propagado porque las unidades no podían ingresar. Nos vemos precisados muchas veces a romper la reja, a romper cadenas, a malograr nuestros carros con tal de ingresar y rompiendo con el mismo vehículo las rejas. Además, asegura que es responsabilidad de los municipios fiscalizar y retirar estas estructuras si es que no cumplen con las normas, como la presencia de un vigilante en cada reja. Para instalar una reja por medidas de seguridad debe haber un vigilante 24 horas, no solo por la emergencia, sino porque es la única forma de poder controlar una situación que en algún momento se puede presentar para el vecino, para el propietario y para nosotros en caso de emergencia. En el recorrido que realizamos por diversas zonas de la Victoria, encontramos una gran cantidad de rejas instaladas por los vecinos y que ha causado que los transeúntes no puedan transitar con libertad. Esto es terrible, una niña fue atropellada cuando paseaba con su bicicleta en la Victoria, el conductor.